Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan, eso es Amor Fati, en la infinita brevedad del ser, yo soy Aldo Acre, yo soy César Jordán, el tema de hoy es del COVID, el amor y el miedo. Comenzamos. Amigo, hermanazo, ¿cómo estás? ¿Qué gustazo? Regresando, bien, regresando, por fin, we are back. Ah, dos semanitas sin grabar, ya necesitábamos. Exactamente, ya necesitábamos un alivio. Sí, hermano, qué días tan locos, qué días tan locos. Que por si no lo notaron, dejamos de grabar por un tiempecito. Dos, ¿una semana? ¿Una semana? ¿Fue? ¿Una semana? ¿Dos semanas? Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas, pues sí, las dos semanas de esta manera. Y justamente es el tema que elegimos hoy, de hecho, este, desempata un poco con el programa que ya teníamos planificado, pero eso es porque queremos relatar nuestra experiencia ya que... Con el SIDA, nos dio, pero eso nos quitó. No, porque padecimos COVID hace unas semanas. Nos contagiamos por andar de COVIDotas. Queremos platicar nuestra experiencia, lo que vimos, lo que pensamos, nuestras reflexiones acerca de todo este tema, porque pues es un tema, vaya, es lo más relevante, es de lo que más se está hablando desde hace ya un buen tiempo. Un año, hermano, un año ya, y aparte creo que lo platicamos, apenas que estábamos hablando por teléfono, creo que es necesario platicar nuestra experiencia porque siempre hay personas a las que les puede servir, ¿no? Sí, seguro. Y realmente es importante. Bueno, este es un tema muy sensible, ¿no? Que interesantemente se ha convertido en un tema muy controversial. Sí. Y yo creo que muy innecesariamente también, ¿no? Porque creo que ha habido poca tolerancia en la opinión de las personas. Sí. ¿No? Muchos se creen portadores de la verdad, ¿no? Y todos se ponen a pelear unos con otros. Claro. Es un tema sensible y también queremos hacer una especie de disclaimer, bueno, a mí me gustaría hacerlo, sobre que lo que vamos a hablar aquí realmente son nuestras opiniones personales, son nuestras reflexiones. Y nuestra experiencia también. No queremos, por ningún motivo pretendemos dar consejos colectivos para que vayan y hagan. No, realmente la salud de cada quien es responsabilidad de cada quien. Todos tienen el derecho y la libertad de tomar las decisiones que correspondan son necesarias para velar por su salud y su bienestar. Sí. No, aquí estaremos simplemente relatando nuestras experiencias. Nuestras experiencias. Dando a conocer nuestra opinión y algunos datos que creemos que podrían servirle a quien quiera que le sirva. Claro, claro. Sí, sobre todo eso. Lo hemos visto estos días, ¿no? La polarización está más que nunca más fuerte. Y pues no sé, a río revuelto, pescadores llenos. Entonces, lo único que yo pediría es que reflexionemos. A quién le beneficia que nosotros estemos revueltos, ¿no? Porque nosotros no somos pescadores, somos peces. Sí. La realidad es que no pescamos un carajo, somos peces. Y el río está revuelto, los peces nos estamos peleando unos entre otros. Entonces, hay que pensar un poco, pues, quiénes son los pescadores y a quiénes les está beneficiando, ¿no? Claro, quién se perjudica, quién se beneficia de todo eso. Pues, amigo, comenzamos. ¿Te parece si nos cuentas tu experiencia? Cuento mi experiencia con la enfermedad y de ahí arrancamos. Pues, bueno, todo empezó. Pero realmente, no. El contagio fue, pues, aquí en el equipo, ¿no? De Amor Fatih, realmente. Dábamos eco-idiotas y nos dio. Y nos dio realmente. Bueno, nos dio de una u otra manera. Nos contagiamos, nos dio. Te voy a ser honesto, realmente no me pareció, bueno, a mí no me golpeó muy fuerte, ¿no? Creo que solo fue la primera noche. Te comentaba que me dio fiebre un tanto alta. O sea, la noche sí la pasé un poco mal. Honestamente, he tenido peores momentos de enfermedad en mi vida. Entonces, no, o sea, para mí fue como, ah, pues, es algo normal, ¿no? Al final la fiebre, pues, es un mecanismo del cuerpo para matar el virus justamente, elevar las temperaturas del cuerpo para intentar eliminarlo. Y a mí cuando me da fiebre, me tienden a dar fiebres elevadas. Entonces, la noche la pasé mal, me dio cuerpo cortado, sí me dio una fiebre alta, andaba ya medio con debraye mental, o sea, tenía como una especie de confusión mental, andaba como, este, confundido, un poco de delirio, por así decirlo. Ok. La noche, pues, no pude dormir porque sí me dio el, me dio cuerpo cortado, eran dolores, la verdad, muy fuertes. De la espalda baja a las piernas y, pues, me incomodaba demasiado, no podía dormir entre el delirio y el dolor y todo eso, no pude dormir. Pero al día siguiente, bueno, no, me dormí, como que pude descansar un poco en las horas ya de la mañana cuando estaba saliendo el sol, descansé un poco, pero me empecé a sentir ya mucho mejor a partir de ese momento y ya de ahí empecé a mejorar. Tuve un poquito, como una fiebre muy ligera las siguientes, este, dos noches. En el día no tenía fiebre, me empezaba a dar nada más como en la noche un poco y ya de ahí empezó la, la mejoría. Realmente no, no tomé ningún medicamento, no, este, no, no acudí al médico, no acudí al doctor ni nada, realmente, pues, yo, yo soy, me gusta mucho escuchar a mi cuerpo y la verdad es que he tenido ya experiencia con otras enfermedades y lo que sea, en donde he notado la capacidad tan grande que tiene el cuerpo de sanarse a sí mismo, ¿cuándo le brindas las condiciones adecuadas para que pueda hacerlo? Eso es algo bien importante, ¿no? Yo lo platicaba con mi familia, les decía, pues, es que ¿qué creen que allí con Aldo? Pues Aldo se recuperó, pero me gustaría que andáramos un poquito, ¿no? Porque ya tendremos un tema en específico sobre la alimentación, pero a mi punto de vista, yo, lo que, lo que noté es que mucho de lo que a ustedes les ayudó es que justamente tiene una alimentación en lo que cabe, bueno, ¿no? Sí. Sí, realmente, pues, o sea, las medidas que se tomaron fue, pues, el descanso, más que nada, para mí el descanso fue esencial para la recuperación definitivamente, tuve que cancelar trabajo, puse todo en pausa y, pues, ya, este, me quedé en casa con la familia porque, bueno, también, este, a mi compañera le dio, le dio tal vez un poquito más pesado, pero realmente también la libró muy, muy rápido, muy bien y, este, estuvimos descansando, realmente lo que, todos los días tomaba un jugo hecho a base de plantas verdes, un jugo prensado frío con plantas verdes, cítricos, con alto contenido en vitamina C, en vitamina A, ¿no? Que son vitaminas antioxidantes, que son muy recomendadas justamente para combatir este tipo de infecciones virales y, este, todos los días me daba mis buenos baños de sol, ¿no? Intentaba dormir lo más que, que podía porque sí, 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 algo característico supongo de esa enfermedad que coincide con las experiencias o los relatos de otras personas es que te drena mucho la energía, ¿no? Sí, te agota, te agota. Exactamente, se siente cierto agotamiento. Entonces, estaba durmiendo bastante y estuve haciendo uso de aceites esenciales también mucho. Ok. Para las vías respiratorias, poner el humidificador con los aceites esenciales, ayudaba bastante, bastante, realmente a mejorar como las condiciones respiratorias, también el estado anímico y todo ese asunto. Y, este, realmente no, pues bueno, mi alimentación es una alimentación a base de plantas. Eso es importante, claro. Hay que decirlo. Eres vegano. Exactamente. Entonces, pues sí, siempre estuve comiendo bastante bien. Los primeros días hice una especie de ayuno. El ayuno también está comprobado científicamente que es buenísimo para revertir muchísimos tipos de enfermedades, incluyendo enfermedades crónico-degenerativas, a una velocidad impresionante. Entonces, bueno, aparte de que no tenía mucho apetito los primeros días, decidí también como hacer una especie de ayuno para acelerar el proceso de sanación. Eso ayudó bastante. Y a poco a poco fui recuperando el apetito, consumir más, este, pues, ¿sabes? Me tomé unos calditos de hongos, ensaladas. Alucinógeno. Vaya. Ahorita ya me encontrarás la experiencia. Sí, sí, sí. Y, pues, realmente fue muy natural el proceso. Algo que también me gusta mucho hacer cuando me dan algunos resfriados o cuando padezco alguna enfermedad de la que quiero salir pronto es levantar mi estado de ánimo con humor. Ah, qué. Eso es algo muy personal. Es algo que llegué a notar en alguna ocasión cuando estuve enfermo hace muchos años que me sentía muy, muy mal. Y estaba viendo un programa de comedia y, este, o sea, un programa humorístico. Y cuando empecé a reír, o sea, me empecé a carcajear y fue impresionante el efecto que tuvo unos minutos después porque la fiebre se redujo un montón. Me empecé a sentir muchísimo mejor y la recuperación empezó pero para arriba. Entonces, de ahí dije, oye, esto es muy curioso, ¿no? O sea, porque había estado, pues, obviamente, muy decaído y todo. Y cuando empecé a reír, noté que la sanación se aceleró, pero muchísimo, en cuestión de minutos. Ok. Entonces, empecé a repetir como esa práctica en otras ocasiones que me llegué a enfermar y noté que su efectividad era impresionante. Entonces, también volví a hacer lo mismo, ¿no? Empecé a levantarme todo de ánimo viendo como programas de humor o cosas así, comedia de stand-up. Bueno, a mí me gusta mucho también la comedia inteligente de stand-up y esas cosas. Sí, sí. Y la risa siempre tiene un impacto positivo e impresionante, muy, muy bueno. Entonces, realmente fue muy natural, muy intuitivo como mi proceso de sanación. No tomé ningún medicamento, ningún fármaco, no asistí al médico. Obviamente no estoy aconsejando a que no lo hagan. Eso, cada quien debe de tomar las medidas que considere necesarias para su salud. Yo estoy hablando de mi experiencia personal y así fue como yo salí adelante realmente, ¿no? Y te digo, realmente no me pegó mucho. O sea, no tuve como problemas de no poder respirar ni nada, nada más. Hubo un día que no perdí olfato y perdí el sentido de mi gusto y fue un día nada más. Ok. Ya al día siguiente ya lo empecé a recuperar. Creo que lo importante de recuperar en tu caso, en el caso de Nat, que también una amiga que también es vegana y que también salió sin necesidad de muchas medicinas, ¿no? De Sally en general. Creo que lo importante de retomar en esta parte es justamente que la salud no se da en el momento en que nos enfermamos, ¿no? La salud es una cuestión de cuidarse desde antes. Lo hemos venido practicando. Yo apenas empezaba a cambiar mi alimentación justamente desde que nos empezamos a conocer porque la alimentación es la base de todo y la alimentación en general. Alimentación espiritual, física, emocional, mental. Entonces, justamente creo que es lo importante de recuperar, ¿no? Que si no te dio tan fuerte es precisamente porque venías de una alimentación tratando de ser lo mejor que se pudiera. Agarro sano, pues. Claro. Eso es a lo que tenemos que aspirar realmente. Eso, eso. No hay mejor medida, no hay mejor medicina que la prevención. Sí. Entonces, si tu sistema inmune está fuerte y llega algún virus como este, ¿no? Como los nuevos que nos van a mandar. Exactamente. Entonces, pues uno, el cuerpo tiene que estar bien, tiene que estar en balance, tiene que tener equilibrio interno para que justamente pueda soportar este tipo de enfermedades y pueda salir adelante sin muchas cosas, sin que haya complicaciones graves que puedan atentar contra la propia vida. Claro, claro. Estoy de acuerdo con ello. Fíjate que sí, lo que dices, ¿no? Cada quien es responsable de su salud. Yo sí fui al médico, yo sí fui al doctor porque pues yo no vengo de una, lo lo hacía hace rato, yo vengo de 30 años de una muy mala alimentación, de una terrible alimentación, de no estar consciente de lo que le estoy metiendo a mi cuerpo, de no estar consciente de cómo estaba alimentando a mi cuerpo. Entonces, por supuesto, no tengo todavía un cuerpo fuerte, entre comillas, ¿no? Tan fuerte, tan fuerte más bien como para poder solventar yo solo la, la enfermedad. Entonces, yo sí asistí al doctor, pero pues quiero justamente platicar de esa parte. Claro. Porque es bien importante, amigo, porque la mayor parte de las personas están reaccionando como yo, que vamos al doctor, muy pocas personas están reaccionando como, como tú, como ustedes, porque muy pocas personas se alimentan bien, ¿sabes? Muy pocas personas nos estamos preocupando realmente por nuestra salud. Sí, hay poca conciencia de alimentación. ¿Qué sucede? Que pues ya me enfermé, nos enfermamos el, hace el lunes 11 nos enfermamos, ¿no? Empezamos a sentir síntomas. Tres semanas. Tres, ¿ah? Exactamente. Poco, bueno. Sí, ya tres semanas. Entonces, el día martes yo ya sentí síntomas, el día miércoles fui a un médico normal, porque ya creo que es lo que siempre cada año me da una faringitis, este, fui con el médico normal, me los citó antibiótico justamente para las, para, para la faringitis, porque se supone que era una faringitis aguda, como cada año, cada año me daba, no me da, y el día jueves perdí el olfato. Es que tengo mi prueba, este, mi prueba rápida, como, como tomo café, pues tengo un café ahí de altura y eso, entonces, mi prueba rápida era esa. Sí, 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 seguro. Olía ahí. Olía ahí. Olía el café, no te supo nada. No, hermano, el jueves que no lo olí, dije, no, esto lleva de verga, esto sí es COVID. Oye, me hice la prueba y pues efectivamente sí fue COVID. Entonces, de ahí hicimos cita con un doctor que, que pues ha tratado varios casos de COVID, pero haz de cuenta que eso fue el día domingo. El día domingo yo, bueno, teníamos cita en la noche con mis papás para llevarlos, porque pues los que más nos preocupaban eran mis papás, ¿no? Claro. Porque ya son grandes. Entonces, pero como, haz de cuenta que yo, nosotros mis papás viven en un pueblo, fuimos por ellos el sábado, el sábado llegaron, el domingo pues te gana la desesperación, te gana la ansiedad, ya sabes, ¿no? Entonces dijimos, queremos llevarlos al doctor y conseguimos el número de una doctora que nos recomendaron. Llegamos, nos puso suero, así de principio, ni siquiera nos revisó ni nada, solamente dijo, dijimos, somos positivos de COVID. Este, ah, pues aquí está su, 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 este, su tratamiento, ¿no? No me acuerdo qué palabra uso. Este, entonces me dice, aquí está su tratamiento, nos enseña una hoja, una hoja con, como con 20 medicinas, sin mentirte, 20, como, como unas 15 medicinas, amigo, de lista, eh, así lista, lista de medicinas, cada una con diferentes cajas, 32,800 pesos, 32,800 pesos para comprar todas esas pinches medicinas. Bueno, eso era para una persona, pero aparte nos hizo, ¿no? Pues que 10 cajas de esto, que 5 de esta, que, protocolo, le llama la palabra, este es su protocolo COVID, ¿no? Entonces yo le, haciendo cuenta, supongo que han sido como unos 40 mil pesos, ¿no? Y es lo que, ¿te acuerdas que te marqué y te dije, oye, amigos, imagínate, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Imagínate que, yo no he platicado con mis hermanos, ¿no? Para bien o para mal, pues, si en todo caso, pues, hubiéramos podido poner la cantidad, ¿no? Y no pasaba nada, y lo compras. Pero imagínate qué sucede cuando eres una persona que vive al día, ¿no? Que vives día a día, que vas, que de entrada las consultas con doctores particulares te cuestan 500 pesos. Sí. Que no es por el doctor, ¿no? Digo, está bien que cobren eso porque es su trabajo, para eso estudiaron, ¿no? Pero son 500 pesos, amigos, es 500 pesos, güey. Entonces vas con tres, cuatro personas y ya te fueron 2,000 pesos. Imagínate que esos 2,000 pesos son los que ganas en una semana, güey. O ni siquiera llegas a los 2,000 pesos en una semana, ¿no? Y te dicen, ahí te va tu tratamiento, 40,000 pinches pesos, güey. Pero aparte, pero aparte necesitas oxígeno, carnal. Y el oxígeno ahorita, hijos de su puta madre. Están abusando de los... Hijos de la chingada, amigo. Es impresionante. ¿Cómo, cómo, cómo, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Que hay, que hay intereses, por supuesto, moviendo a la humanidad para que, para que esto se vaya jodido y que nos moramos todos y que esos güeyes sobrevivan. O sea, pero lo peor de todo es que no importa lo que esos güeyes hagan, porque nosotros mismos somos... Ya nos estamos matando entre nosotros. Nosotros somos nuestros enemigos, exactamente. Somos nuestros pinches enemigos. Gente, carnal, compran unos, compran en internet, eh, 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 los, estos cilindros pequeños de 600 litros que son chiquitos, güey. Los compran en 5,000, 7,000 pesos, güey. Los andan remendiendo en 15,000, 20,000 pesos, güey. Había unos hasta de 40,000 pesos. Sí, los grandes, los grandes, carnal, 60, 70,000 pesos, güey. Oye, hermano, ¿quién, quién de la población general tiene acceso? Muy poca gente tiene acceso a este tipo de... Imagínate, 40,000 de tu tratamiento, 70,000 de tu oxígeno, güey. Son 120,000 pesos, carnal. Y ese oxígeno es para una persona, güey. Porque dijeras, bueno, lo conectamos para toda la familia. No, güey. Es para una persona, carnal. Sí, es un abuso. Entonces, bueno, fuimos con esta doctora, nos dio este pedo, nos dijimos, ¿no está loca, güey? Bueno, no dijimos eso, ¿verdad? Pero, de verdad, cámara. Y después ya fuimos con el otro doctor, el otro doctor, pues, también ya viola esta madre y, pues, y se rió, ¿no? Nos dio tratamiento, nos dio un tratamiento que sí es caro, pero no es tan caro. Yo creo que entre todos los gastos que se hicieron ahorita, ahorita, llevamos gastados como 10,000, como unos 10,000 pesos, más o menos. Es un buen, es un buen putazo de dinero, es un, pero no son los 100,000 pesos, ¿no? Pero es un buen putazo de dinero, lo que voy es, imagínate, estas, las personas, carnal, que son la mayoría, carnal, que, que esos 10,000 pesos son los que ganan en dos meses, hermanito. Sí, ¿no? No, carnal, pues, me los, me los bajan para la moral. Y aquí lo importante, bueno, lo que yo noté en estos días, o sea, la medicina se dio, nos dieron medicina, no quiero decir que medicinas, porque luego la gente nunca falta el que se quiere automedicar y no es correcto automedicarse, ¿no? Si no es correcto medicarse, menos automedicarse. Entonces, nos dieron tratamiento y afortunadamente y gracias a Dios todos salimos bien. Pero lo que quiero rescatar de esta parte, más allá de la medicina, porque lo que te decía, ¿no? Creo que ya está me chingo, porque, pues, a lo mejor hasta ya me fregó el hígado, ¿no? De tanta medicina que tomamos. Traté de no tomar tantas, la verdad, terminé mi tratamiento, no quiero más medicinas, ¿no? Estoy chido, estoy tratando de comer mejor. Ahorita, este, ya la alimentación, ya habíamos platicado, ¿no? Ya habíamos entrado, bueno, ya había, eh, unos días antes con Aldo me había, habíamos hecho como un planecillo ahí de nueva alimentación y ya lo empecé a seguir. Ahorita, con muchísimo más razón, la voy a estar siguiendo, ¿no? Volver. Mi plan es este año dejar la carne completamente y, pues, alimentarme ya con una alimentación de plantas, ¿no? Porque, pues, las plantas son sagradas y están ahí, bueno. Pero mi punto de esto, de lo que yo quiero rescatar de lo que vi, de lo que sentí, de lo que viví en carne propia con mi familia, mi hermana tiene lupus, mis papás, los dos son hipertensos, tienen el azúcar súper elevado, que también quiero tocar una parte de eso. Es decir, son población en riesgo, ¿no? Completamente, o sea, la población, los que decían que se iban a morir son ellos. Sí, pues, de hecho, salen mi compañera esas máticas. Exactamente, o sea, esas son las personas que la ciencia dice que son las que se van a morir, ¿no? ¿Qué sucedió? Fuimos por ellos, nos enfermamos todos en casa. En casa vivimos mi hermana, mi sobrino, mi primo y yo. Somos rumis, ¿no? Mis papás viven en un pueblo, pero, pues, nos los trajimos porque ya estábamos todos infectados. Entonces, pues, dijimos, bueno, todos juntos, ¿no? Si nos carga, nos carga juntos. Y lo que noté mucho, amigo, muchísimo, fue que desde el momento en que llegaron, todos los días, hermano, hasta la fecha, no hay día que no nos levantemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te quiero mucho. Estamos juntos en esto, ¿sabes? A cada rato, en todo el día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿No? Pues, medio cansado. Pues, acuéstate un rato. ¿Qué necesitas? Mucho apoyo moral, hermano. Mucho amor, carnal. Muchísimo amor. Muchísimo amor. Todos los días. Mis otros hermanos. Desde sus casas, también bien atentos, nos ayudaron a comprarnos comida, pues, o sea, todo, todo, todo bien atento. El amor, el amor, lo que rescato de estos días es que el amor, mi mamá llegó saturando a 70, a 70 de, bajísimo, carnal, bajísimo, a 70 de la saturación, carnal. Ese día, pues, acuéstate boca abajo, ¿no? Para que se te den los pulmones. Al otro día, digo, que fuimos a la doctora esta, no subía, regresamos, fuimos con el otro doctor, y el otro doctor, y el otro doctor ya también nos la calmó un poquito, le dijo, mire, es por el azúcar también, bla, bla, bla. ¿Sabes qué, flaca? Le digo, yo creo que lo que te ayudó muchísimo para no vencerte es que como estabas al pendiente de mis papás, tu mente estaba bien ocupada. Entonces, no tuviste tiempo para estar pensando hacia ti, ¿no? Claro. Es importante también mencionarlo, ¿no? Creo que algo característico de esa enfermedad es que juega mucho como con el aspecto emocional, el aspecto psicológico. Claro, carnal, completamente, tú me contaste, ¿no? Que había sentido mucha nostalgia. Mucha nostalgia, sí, como muy inexplicablemente, mucho sentimiento de nostalgia. Es eso, es... Y desesperanza también en algunos momentos realmente, ¿no? Obviamente yo estaba consciente, bueno, también estoy acostumbrado a hacer mucho trabajo de introspección y podía entender que era algo, pues, un tanto ajeno a mí, ¿no? Que eran influencias justamente de la enfermedad o del momento que estaba pasando. Y pude sobrellevarla sin ningún problema, ¿no? Pero mucha gente que no tiene como esa práctica de introspección, que no es consciente de lo que sucede en su interior, puede caer muy bajo en la depresión. Exactamente. Y eso, vaya, te pega mucho más. Cualquier enfermedad en depresión te pega mucho más. Sí, justamente, fíjate que lo que yo noté, amigo, lo único que estamos platicando es la emoción, fíjate. Lo hemos platicado ya muchas veces. Sí. Porque el cerebro no es, el cerebro no reacciona, el cerebro interpreta al que interpreta, que es el inconsciente, ¿no? El cerebro, cuando en el inconsciente hay información que se nutre de todo lo que sabemos, el inconsciente está pensando todo el tiempo y cuando traemos el pensamiento presente al del cerebro, al frontal, a la realidad, lo que hace el cerebro es extraer una parte de esa información, interpretarla y ponerla aquí. Pero en ese proceso ya se perdió un chingo de información y aparte está contaminado porque la cultura ya está contaminada, ¿no? Claro. Pensamos de acuerdo a lo que la cultura nos permite pensar y a lo que sabemos. Entonces, no es una reacción, es una interpretación de una interpretación. Sí. Con la emoción no sucede así porque las emociones se dan automáticamente. Claro. Las emociones son reacciones directas de un suceso. Sí. ¿No? Pasa algo y sientes algo y luego el cerebro te interpreta y te dice, ok, vamos a hacer esto que funciona, lo que sentiste. Aunque los pensamientos también pueden detonar ciertas emociones. Puede ser. Pensamientos que ya vienen de un filtro cultural. Puede ser. O puede ser al revés. Puede ser que la emoción se sienta, el pensamiento la piense y luego ya la tengas al presente y le hagas, ah, es esta. Sí, sí, sí. Eso también, sí. Pero la emoción pura como tal, o sea, la sensación es directa. No se puede mentir, no se puede falsificar. Tú no puedes falsificar tus emociones porque todos lo sabemos que no se puede. Cuando amas, amas. Cuando estás enamorado, estás enamorado. Cuando odias, odias. No puedes fingir tus emociones. Eso lo sabemos completamente. Bueno, al exterior sí, pero hacia ti no lo puedes. Dentro de ti no. Sí, porque a ti le puedes mentir, pero para adentro, básicamente no te puedes estar mintiendo. Sabes, claro. Entonces, la emoción, probablemente sea, no probablemente, la emoción seguramente es el instinto que Gaia, que la naturaleza nos dio a todos los animales, a todos los seres, como para poder entenderla, ¿no? Para poder entendernos directamente entre nosotros. Luego vino esta evolución del cerebro con la psilocibina y nos permitió tener conciencia que desmadró todo, ¿no? Pero la emoción está ahí y es la que nos tiene en contacto con la humanidad real, con el planeta real y con todo lo que es la naturaleza real. Entonces, ¿qué sucede cuando este sistema tan primitivo, y no primitivo por decir arcaico, por decir malo, ¿no? Sino primitivo porque es lo más cercano a lo que somos, a los animales que somos, que tenemos. ¿Qué sucede cuando ese sistema está contaminado por una emoción, una sola emoción que es la que contamina a la mayor parte? ¿Qué sucede cuando, bueno, yo tengo esta teoría, ya hemos platicado, que las emociones se alojan en el sistema nervioso digestivo, ¿no? Que de ahí empieza la emoción. Hay dos cosas, hay dos puntos, dos formas, dos cosas de ver aquí. Una, primera, la respiración, por supuesto, porque lo hemos platicado, la respiración es la base esencial de la vida, ¿no? Es lo que origina la vida, el movimiento. Si no respiramos bien, por supuesto, nos vamos a joder, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede con esta enfermedad, con el COVID? Te da, o sea, vamos a ponernos en este plano. Te da la enfermedad. Te da la enfermedad que los medios te dijeron que es la enfermedad más mortal del siglo XXI. ¿Cuándo no es así? Que ahorita vamos a ver los datos, ¿no? Que te dan la enfermedad que es la más mortífera de todo el mundo cuando no es así. Que te da la enfermedad que si te da, te mató. O sea, ya despídete de tus farientes porque ya te cargó la chingada. ¿Cuándo no es así? Te da la enfermedad, te pones, empiezas a pensar, empiezas a pensar en todo este desmadre de ya vale madre, ya se me fue, ya no estoy. Luego, esa enfermedad está atacando tu respiración, por supuesto, te va a afectar porque la respiración es la base fundamental de la vida. Pero, ¿qué sucede, amigo? Yo, yo César Jordán, yo llevo cuatro años sabiendo que soy depresivo, ¿no? Tres años de los anteriores que lo viví en la depresión profunda, amigo. Así una pinche depresión de esa puta depresión que no te permite ni levantarte de la cama, carnal. Esa depresión, ¿no? Sí leí, sí leí tus poemas. Eso, exactamente. Ese pinche perro, ¿no? Esa gota que se alarga y no termina de caer. ¿Qué sucede? Que como bien lo dijiste tú hace rato, yo ya tengo más conciencia de mis emociones porque vengo de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sé qué es lo que sucede cuando estoy deprimido, ya sé qué es lo que sucede cuando estoy ansioso, ya sé qué es lo que me sucede cuando es un ataque de pánico, ya sé identificar cuando es un ataque de pánico, ¿no? Ya sé los síntomas físicos, toda esta sintomatología. Yo. ¿Pero qué sucede cuando una persona quedó una de dos o nunca ha estado deprimida o, lo más probable, no sabe que estaba deprimida, ¿no? No sabe identificar sus emociones. Pues que te cae la enfermedad, estás enfermo, por supuesto estás enfermo, tu sistema inmunológico está bajo, tu sistema físico está bajo. Te deprimes porque ya te dio la enfermedad más mortal, güey. Y luego vamos como pendejos a consumir toda la mierda que está en redes sociales de gente diciendo, si te da el COVID te va a dar la calentura más fuerte del mundo, güey. No vas a poder respirar, no vas a... O sea, toda esta pinche información negativa, güey. Y ves que ya se murió fulanito, que ya se murió sultanito, que este güey ya está entubado, que este carnal está acá, güey, que no hay oxígeno. Y luego aparte ves que toda la gente se está peleando entre ellos diciéndose COVIDotas unos a otros, el COVIDota que se queda en casa porque obedece y el COVIDota que sale porque no obedece, porque todos somos COVIDotas de los que están causando este pedo, ¿sabes? Y entonces toda esa pinche información negativa se la mete, la alimentas en el cuerpo, carnal, te la metes. Entonces ya tenemos tres, tenemos el COVID, tenemos que no... Bueno, cuatro, no comemos bien, ¿no? Ya venimos enfermos de antes. Luego nos da el pinche COVID, güey. Luego nos da la depresión y el miedo, güey. Y luego nos da la ansiedad, güey. Y la ansiedad está así hiperventilar. Si de por sí no respiras hiperventilando, carnal, pues sientes que te carga la chingada, güey. Claro, y yo me pongo a pensar también la gente que es aislada en los hospitales, ha sufrido muchísimo. Ahí voy para allá, voy para allá, justamente. Y eso pasa en los primeros cuatro o cinco días en tu casa, güey. Sí. Y entonces estando en tu casa en el lugar más seguro, güey, entonces ya te estás pudriendo por dentro, güey. Y te estás pudriendo y te estás jodiendo por dentro y no te estás comiendo bien y no te estás alimentando bien y te estás alimentando de pura mierda, carnal. Y entonces tu sistema nervioso digestivo, porque ahora viene ahí. ¿Qué pasa cuando comes? Come uno, se viene al estómago, al sistema nervioso digestivo y de ahí parte todo para todo lo demás, ¿cierto o no? En los intestinos, claro. Claro, porque de ahí viene la energía. Y las células tienen memoria y las células llevan información, carnal. ¿Qué sucede cuando tu sistema nervioso digestivo, donde están alojadas tus emociones, ya está contaminado por el miedo, por la angustia, por el pánico, por el terror, güey? Toda la energía que vaya a salir de ahí, carnal, va a ir contaminada con eso, güey. Porque las células van a llevar esa información. Entonces tu cuerpo se va a ir pudriendo por dentro, por el miedo, güey, por el pánico, por la angustia, carnal. Y así le das los mejores alimentos y las mejores medicinas, esa misma que porque ahí llega, carnal, se va a partir con eso. Y vas en el quinto y en el sexto día, que son los días más duros, carnal. Y vas al séptimo, güey. Y de repente ya con todo este desmadre que ya no puedes ni con tu corazón ni con tu alma, güey, te llevan al hospital, carnal. Claro. No mames, güey. Pues claro que la gente se está muriendo. ¿Por qué? Porque te llevan a un lugar, carnal, donde ahí sí toda la gente que está a tu alrededor, güey, está igual a ti, carnal, o peor, güey. Hay gente ya bien desesperada, carnal. Hay gente que no está respirando. Hay gente con un chingo de miedo, con un chingo de terror. Si de por sí estar en un hospital normalmente sin COVID, güey, y está culero. Claro. No mames, imagínate cuando llegas ya todo contaminado de todo este pinche miedo y toda esta presión, güey. Claro, y sabes que no vas a poder ver a tu familia, que la comunicación es limitada. Hermanito, por supuesto. Y ya estás con la idea de que si entras al hospital, es difícil que salgas. Y eso es, y eso es porque nos matamos a nosotros mismos. Sí, sí. Porque no es el COVID lo que está matando. Es la alimentación, la vida que llevamos y el miedo, carnal. Claro. Entonces vas al hospital, güey, de por sí también hay que entender a los médicos. Seguramente hay muchos errores ahorita en este momento porque son un chingo de gente que están atendiendo, güey. Son seres humanos igual a nosotros, carnal. Sí, sí, es difícil aspirar a la perfección. Claro, no son dioses, güey. No son dioses, seguramente la van a ayudar. Y todas las enfermedades hospitalarias que complican ya muchos casos porque hay muchísimas enfermedades hospitalarias. Por supuesto, porque llegas con las defensas bien bajas, carnal. Llegas con la depresión en todo el cuerpo, güey. Hasta una pinche, un airecito te tumba, güey. Sí, 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 sí. Cualquier mierda, agarras una infección bacteriana, güey. Claro. O la neumonía hospitalaria que es mortal, esa sí está pesada. Imagínate, neumonía hospitalaria, claro. Y ya llegas debilitado, te da la neumonía hospitalaria, pues ya te petateaste. En tu van, carnal, no, pues no, 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 no. Entonces, ¿qué sucede y qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo creo? Y eso es lo que yo vi con mi familia y lo que yo estoy viendo actualmente. Y lo que creo como una solución. Amar un chingo. Amar, 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 amar el amor. Pero no el amor como emoción, porque el amor no es una emoción. El amor es una decisión, es una acción. Amar todos los días. Decirle al que está enfermito, hey, te amo. No aislarlos. No aislarnos. Es bien importante, güey. No estar aislados. No, tomen las medidas que consideren necesarias para su salud, pero aislarse es una de las mejores decisiones. Sí, completamente. No aislarse porque, imagínate, carnal, estás... Con todo este desvergue aquí, de repente te encierran en un pinche cuarto y te vintan tu comida como perro. Y yo, órale, güey, come ahí y vete al baño solo. No, 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 no. Sí, el contexto tiene una influencia grandísima. Toda, hermanito, toda. Y te lo digo, yo como depresivo, güey, le platicaba a Yulito hace rato. Saludos a Yulito y a Bernie, que también ya, gracias a Dios, está mejor. Bueno, Yulito no se enfermó. Para todos sus fans, Yulito anda al 100, eh. Ahí todos sus pinches fans pueden ver a Yulito. Y Bernie ya también ya está mucho mejor. La verdad, gracias a Dios, salimos bien todos. Sí, tampoco le pegó muy duro al Bernie. Sí, no, está bien. Y entonces, eso, yo creo que el amor, el estar pendiente, el estar pendiente de unos y otros, el no aislarnos, el no separarnos. El no pelearse, el no tirarse de idiotas todo el tiempo. Claro, claro, sí, sí, eso es fundamental. El amor de los días sociales es lo peor que puede estar sucediendo en estos momentos, es donde más solidaridad debería de haber. Exactamente. Y menos críticas, menos señalamientos. Los contextos de todas las personas son distintos, no puedes señalar al comerciante que es de lo que vive por salir a intentar ganarse la vida como puede, sabes, por no seguir las restricciones. No se puede, en todos los contextos son distintos. Es lo que te digo, carnal, imagínate las puras putas consultas, 500 pesos, güey. Sí, no. Y ahorita en los hospitales no están dando consultas en el INSS de pedo porque todos son COVID, güey. Sí, seguro. Y bueno, eso que tocaste ya es lo último que me gustaría comentar de mi experiencia, justamente eso, amigo. Traten de no, no nos jodamos más, no nos jodamos más. No hay ninguna razón para estarnos atacando que por si usas el cubrebocas, que porque si sales, que porque no sales. No, olvídense ya de eso. Cada quien es responsable de su vida. Si yo salgo a la calle y me enfermo, me voy a ser responsable de mi vida. Me voy a ser responsable de mis decisiones. Claro, yo salí a la calle y decidí tomar el riesgo también. Y aquí estábamos nosotros, nosotros estábamos grabando nuestro podcast porque nos gusta hacerlo, porque es importante compartir la palabra. ¿Qué dijimos? Tenemos que hacer este programa porque seguramente alguien que está allá va a escuchar lo que estamos diciendo. Y a lo mejor les sirve decir, cámara, no, no me voy a vencer por el miedo, ¿no? Sí, exactamente. No va a pasar nada, todos nos vamos a enfermar, todos nos vamos a morir, para morir nacimos. Pero, lo importante de estar vivos es que podemos amarnos. Y esto de estarnos atacando, amigo, de estarnos señalando, de estar compartiendo todas estas mamadas de quédate en casa y no salgas porque eres un imbécil. No, y los memes burlones que buscan humillar al prójimo innecesariamente. Y luego el ostracismo, güey. Alejados, muy alejados de la realidad que se basa justamente en la percepción individual de la persona, ¿no? En su propio miedo y es lo que están ahí compartiendo redes y está contaminando todo. Y como te digo, el ostracismo, güey, el ostracismo, te digo, nosotros aquí en casa porque somos un chingo, gracias a Dios, y pues todos juntos ahí nos sacamos adelante y todos nos amamos, ¿no? Y mucho amor en casa. Y eso, el apoyo, la atención, la solidaridad. Exactamente, nosotros nos estuvimos marcando, ¿no? Poquito, mucho, ahí estuvimos al pendiente de nuestros amigos, de nosotros. Pero justamente me pongo a pensar a las personas que son rechazadas porque tienen COVID, güey. Le decía a mi hermana hace rato, ya con esto cierro, le decía a mi hermana hace rato. Le digo, fíjate que se siente bien gacho, güey, porque pobre gente, la gente que le da COVID, la separan, la separan. Trae la peste, güey. Sí, güey, le digo, a mí no, porque la neta a mí un chingo de gente me quiere ver y todo el mundo me está diciendo, ay, ¿cuándo nos vemos, no? Porque yo soy contagioso, ¿no? Al contrario, a mí me sirvió. Le digo, yo no tengo ningún pedo, la neta, la neta me fue bien. Sí, sí, sí. No tengo ningún pedo, pero sí entiendo a las personas que rechazan por este pedo, ¿no? Seguro. Eso les ha de doler más, eso les ha de afectar más. Sí, 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 el rechazo duele bastante. Y no, no están solos, no estamos solos, al menos siéntanse con la libertad de si en algún momento se sienten tristes, mándenos mensajes, ahí estamos, ahí están nuestras redes sociales, nosotros siempre los revisamos y contestamos, no somos muchos todavía, entonces podemos contestarles a todos. Sí, 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 tienen un apapacho virtual, si es que les dio COVID y necesitan algo que les levante el ánimo, o quieren que les pasemos información sobre algo que les interese, estamos ahí también para extenderles el corazón. Somos parte de esto, somos hermanos todos, somos parte de la misma mente consciente de Gaia, conociéndoselo yo y más que nunca creo que estamos de acuerdo en ello, ¿no, hermano? Exactamente, seguro. Y eso, no hay que señalarnos, eso es lo que quieren esas huellas, no hay que señalarnos, hay que amarnos, el amor por sobre todas las cosas que prime. Exacto. Eso, amigo. Totalmente, hermano. Y bueno, también para, tal vez sirva para ayudar a aliviar un poco esta pandemia que es el miedo. Sí. Es bueno que nos informemos adecuadamente, ¿no? Porque incluso en estadísticas oficiales lo que se nos está diciendo es que tampoco hay que, pues no hay que paniquearnos innecesariamente, ¿no? Al final vamos a poner en estadísticas, ¿no? Primero las estadísticas de supervivencia del coronavirus, bueno, del COVID-19 o SARS-CoV-2. Antes de que digas, es bien importante, los medios y todo nos está diciendo los que se están muriendo, pero ¿por qué no dicen lo que va a decir Ritaldo? Exactamente. ¿Cuál es el porcentaje de recuperación y de personas que nos recuperamos? ¿Por qué no lo están diciendo? Eso es lo más importante. Y las muertes que superan por mucho el coronavirus, pero por mucho, hay cifras que son mucho mayores a esta enfermedad, ¿no? Y por ningún motivo tampoco queremos dar a entender que no se está muriendo gente o que eso no es real para nada. No, no es así. Ya nos dio. Hay gente que se está muriendo. Ya nos dio, no podemos decir que no es real. Pero creo que los medios de comunicación masivos no están ayudando, pero para nada, en meter calma a la sociedad. Creo que están haciendo todo lo contrario. Sí, su objetivo no es ayudar. Están dando con títulos amarillistas, están creando muchísimo, muchísimo daño. Entonces, ahí va. Estas son cifras, bueno, lo que voy a decir ahorita es el porcentaje de supervivencia del coronavirus, base a lo que dice el Center for Disease Control de Estados Unidos. Estados Unidos es el país con mayor número de contagios y muertes en todo el mundo. Y nosotros somos el dos, a huevo, México y rules. Ahí vamos. La segunda. En México siempre salimos en lo peor, güey. Somos los números. Pues hermano, el estado de salud de la población aquí en general está de la patada. Ya, o sea, no solo somos el número dos en muertes de coronavirus, sino también enfermedades que en el vascular. Somos el número uno en obesidad infantil. Chingate esa. Mira, ya de ahí tienes. Eso es realmente preocupante, ¿no? Las condiciones que nos hacen más vulnerables a este tipo de virus. Pero en fin, el índice de supervivencia o el porcentaje de supervivencia para las personas que contraen coronavirus, según esta agencia de salud, es del 99%. Ahora, varía un poco dependiendo de la edad. De 0 a 19 años es 99.997%. Entonces, 0 a 19 años es... La brincaste. Rarísimo. A menos que tengas una condición ya muy grave de salud. Sí, 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 claro. Si no te da coronavirus o te da influenza o te da el airecito o alguna cosa. Sí, sí, sí. Ya, ¿no? Una pinche tosía. Ahora, los grupos de edad de 20 a 49 años tienen 99.98%. Ok. Ajá. De 50 a 69 años, 99.5% de supervivencia. Y de 70 años en adelante, 94.6%. Vemos que reduce un poco el porcentaje, pero estamos hablando de cifras de arriba del 90%. Casi el 95%. Que ojo, seguramente este tipo de estudios han de ser para gente que no tenga enfermedades ya feas anteriores, ¿no? Fuertes. Pues mira, yo creo que están incluyendo ya en rasgos generales. O sea, si están generalizando, o sea, aquí entra la gente que ha tenido coronavirus, sea cual sea su condición. No solo están analizando a la gente que goza de plena salud. Son estadísticas generales. Es que te lo decía. Hay variables, claro que hay variables. Estas no son las estadísticas completamente reales. Hay muchas personas que no son diagnosticadas. Hay muchas personas que no se les pone el certificado de muerte. En fin, hay variables. Te lo decía porque, fíjate, hablando de estadísticas, esto es bien impresionante. En 2019 hubo 800 mil personas, según el INEGI, que seguramente han de ser más, ¿no? Pero vamos a las oficiales. Claro. 800 mil personas murieron en 2019. Eso está en el INEGI, por si lo quieren revisar. 800 mil personas murieron en 2019. El 90% de las cuales, fíjate, está bien culero. El 90% de las cuales murieron por enfermedades relacionadas con enfermedades preexistentes como diabetes, obesidad, hipertensión, carnal, enfermedades coronarias. Es decir, la vida, güey. La vida, la vida culera que llevamos. Exactamente. ¿Por qué no nos preocupamos? Porque estamos comiendo. ¿Qué conozco? Yo lo hablo de mí, yo soy obeso. O como los pinches chetitos, que los pinches chicharrones, que la coquita, que a toda madre sabe la coquita, que el refresco, que... No, el abuso del alcohol, el abuso de tabaco, por ejemplo. Claro, las sustancias. Luego, primero, nosotros, nosotros, aquí vivimos en Toluca, que es la séptima ciudad más contaminada de Latinoamérica. Ya de por sí estamos respirando cáncer y todavía le metemos más chingaderas. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, entonces, el 90% murieron de esas enfermedades. Ahora, vamos con las mismas estadísticas. 2020, que fue cuando yo revisé. 2020, diciembre de 2020, ya llevábamos 160 mil personas fallecidas. Que, ojo, cada muerte es dolorosa, por supuesto. Claro, cada muerte se tiene que doler, claro. Pero también la muerte es parte de la vida y hay que entender que nos vamos a morir. Mira, ahorita en México, muertes, aquí, estas son estadísticas de al día, del momento a momento, 158 mil 536 personas han muerto. Ok. 160, lo que te decía. En un año. Lo que decía, los 160 mil personas, fíjate. Que se supone que apenas salió un estudio que, según lo que declararon, es que es el doble de personas muertas. Vamos a pensar que es cierto, vamos a decir que son 300 mil personas que han muerto desde que inició la pandemia hasta ahorita, de COVID. Si hacemos caso a las estadísticas, porque las estadísticas están ahí, de esas 300 mil personas... Y estás aumentado del 50, o sea, estás duplicando la cifra oficial. Fíjate, somos 130 millones de mexicanos, 300 mil personas no es ni el 0.01% de entrada, o sea, no se está muriendo el país, una. Y dos, esas 300 mil personas, el 90% según las estadísticas, es decir, 270 mil personas, no se murieron por el COVID, se murieron porque tenían diabetes, porque tenían hipertensión, porque tenían enfermedades coronarias, porque nunca se cuidaron, porque tenían una vida de la chingada, y les entró el miedo, y se los tragó el miedo. Y muchos también, bueno, ya eran personas adultas mayores, pues... Con esas mismas enfermedades, hermanito. Pues ya con su organismo muy debilitado, y son mucho más vulnerables, definitivamente si hay mayor vulnerabilidad dependiendo de la edad. Entonces no es el tiempo de empezar a culparnos que porque está saliendo, que porque no está respetando carnal, tengo que comer, tengo que chambear, tengo que salir a trabajar, tengo que salir a vivir. Sí, tenemos que entender que vivimos en un país que se considera tercermundista, no tenemos apoyos del gobierno para subsistir, tenemos que trabajar. Entonces no es momento de culparnos, es momento de hacernos responsables. ¿Cuántas de esas personas, esas 300 mil personas que murieron, 270 mil personas se murieron porque ya estaban muertos en vida, porque ya se habían matado desde antes, porque se habían matado con su alimentación, carnal. Claro, sí, el momento para preocuparse por la salud justamente no es cuando te llega la enfermedad, es siempre. No, es de antes, hermanito. La salud se tiene que tomar en cuenta todos los días, uno tiene que, uno es responsable de su propia vida, de su propia salud. Entonces es eso. Y hay que tomar acción. Hay que hacernos responsables de la vida. Claro. Y si ya nos dio esta enfermedad y la sobrevivimos y benditos a Dios la pasamos, bueno, pues ahora hay que ver qué vamos a hacer con esa alimentación para que no nos vuelva a agarrar así. Y si tuvimos una pérdida en la familia, recordar que todos venimos ahí, todos venimos del infinito que es Gaya, del infinito que es la conciencia conociéndose y creo que es importante ver por qué nos duele tanto la muerte, si es porque nos despedimos o porque nunca en verdad estuvimos juntos, ¿no? Claro, eso es cierto. Eso es muy cierto. Eso es la realidad. Nos duele la muerte porque nunca te dije te amo. Sí. Y cuando ya no estás te lo quiero decir. Exactamente. Te vemos que la valoración de lo que siempre tuvimos llegue hasta el último momento, ¿no? Entonces eso es. Todos los días, hermanitos. Y claro, toda muerte es dolorosa, ¿no? Bueno, yo lo digo, perdí a mi padre hace unos años y pues es algo doloroso definitivamente, pero creo que tiene que llegar el entendimiento de que a todos nos va a llegar la muerte. Obviamente esperemos que a todos nos llegue, lo que deseamos es que la muerte nos llegue en la mejor de las condiciones, ¿no? Que no tengamos que sufrir, que es una muerte natural, pero al final es impredecible. Y va a llegar cuando va a llegar, el amor fati, hermano. Y así como la vida es segura, también la muerte, porque es exactamente lo mismo. Y es el amor fati, amigo, el amar todos y cada uno de los días y entonces cuando toque despedirse nos vamos a despedir desde el amor y no desde el... Claro, y obviamente también extendemos un gran abrazo y nuestra empatía a las personas que han perdido a familias cercanas, es doloroso, ¿no? Y pues bueno, qué triste que ha sido también por esta enfermedad, ¿no? Pero pudo haber sido por otra cosa también delegada de la vida. Sí, por otras condiciones. Hay que ser más responsables. Tenemos que responsabilizarnos. Si queremos realmente prevenir muertes por este virus, tenemos que prevenir... Bueno, tenemos que prevenir la muerte por cualquier otra enfermedad, porque ahorita, mira, te voy a dar otras estadísticas que justamente hablan de las muertes por otras enfermedades. Entonces, mira, estas estadísticas son del 2017, que yo creo que correctamente podremos asumir que estas estadísticas no han disminuido, sino más bien han aumentado, porque los hábitos, la población ha aumentado, los malos hábitos... Sí, la gente no está comiendo mejor. Exactamente. En fin, no vamos a hacer esa suposición, vamos a hablar del año 2017, que estas son estadísticas globales del año... cuánta gente murió en el mundo, en el globo, por distintas causas. Murieron a casi 57 millones de personas en el año 2017, por distintas causas. La principal causa que se llevó a casi 18 millones de personas en un año fueron enfermedades cardiovasculares. 18 millones. Estamos hablando de que ahorita, en el mundo de muertes de COVID, llevamos por arriba de los 2 millones. Ok. Vamos, para dar una cifra ya más correcta, llevamos 2 millones 240 mil 561. ¿En el mundo? En el mundo, por coronavirus. ¿Y recuperados ahí? Recuperados tenemos 75 millones 245 mil 712 personas recuperadas. ¿Eso son? Exactamente. Ahora, voy a seguir lanzando estas estadísticas. En el 2017 murieron 17.79 millones de personas por enfermedades cardiovasculares, 9.56 millones por cáncer, 3.91 millones de personas por enfermedades respiratorias, 3.91. O sea, esto es normal y ha sucedido año tras año en el mundo. Supongo que ha habido variables dependiendo de las regiones y todo ese asunto. Sí han cambiado las cosas, claro, pero las complicaciones y enfermedades respiratorias se llevan a una gran cantidad de personas en el mundo año con año. Casi 4 millones de personas, que es el doble de las cifras que estamos viendo. Bueno, poco menos del doble. Y es que tiene sentido, amigo. O sea, ahorita es más visible esta mierda porque la gente está aterrorizada y por eso es que están llenando los hospitales. Pero el año pasado, seguramente les dio la misma enfermedad, amigo, y se quedaron en casa nomás con su paracetamol. Claro. A mí, es lo que yo te decía, mi año con año, justamente en el invierno, me da, no sé si sea fluo, si sea alguna enfermedad respiratoria, pero me da fiebre, me tumba por unos días y otra vez ya recupero. Mi año con año es también una manera de liberar estrés, que cabe destacar que el estrés también es un factor enorme que nos hace vulnerables para padecer muchas enfermedades. Vamos a seguir con esto ahora. Enfermedades respiratorias infecciosas menores se llevaron en el 2017 a 2.56 millones de personas. Enfermedades menores respiratorias. Demencia, 2.51 millones de personas. Enfermedades digestivas, 2.38 millones. Desórdenes neonatales, 1.78 millones. Diarrea, 1.57 millones. Diabetes, 1.37 millones. Enfermedades del hígado, 1.32 millones. Accidentes automovilísticos, 1.24 millones. Fíjate que de ahí para arriba, de los automovilísticos para arriba, o sea, en ese 5 millones, pues de ahí saca la estadística de cuándo se murieron por COVID y seguramente tengan alguna de esas enfermedades, hermano. Sí, sí, o sea, seguramente. Hay muchas enfermedades crónico-degenerativas que se barren, barren con gente año con año. Y las cifras del COVID, por ejemplo, las superan, pero por, oye, 17.79 millones en un año por enfermedades cardiovasculares en el mundo, a comparación de 2.2 millones 300 mil personas, es una gran, gran diferencia. Ojo, y no estamos diciendo que no exista porque ya nos dio, ya... Y tampoco es para quitarle valor ni nada, es una enfermedad de la que sí nos tenemos que cuidar, pero como cualquier otra enfermedad, enfermedades cardiovasculares, hermano, 18 millones en un año que seguramente ha ido creciendo, ¿no? Es tiempo de cuidar nuestra alimentación, es tiempo de cuidar nuestras emociones fundamentales, tiempo hoy más que nunca de cuidar esas emociones, de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. El apoyo, hermano, ahorita, imagínate las cifras, de hecho vi una noticia en donde decía que las cifras de suicidio en Japón superaron por el doble las cifras de muertes de coronavirus, de suicidio, o sea, Japón ya de por cien es un país que tiene una tendencia al suicidio, pero sería muy interesante también que haya estadísticas visibles de lo que está sucediendo en todo el mundo con esta cuestión. La depresión económica es algo que no se puede negar. Seguro. Hay una crisis económica global por esta cuestión, por las medidas que se han tomado de la pandemia, que está arrasando también con... Güey, ahorita apenas vi una... Con la salud de las personas, por el estrés que genera. Vi un estudio, güey, que los más ricos hicieron más ricos y los más pobres no hicieron más pobres, hermano. Eso es lo que está sucediendo. Piche Jeff, eso superó los miles de millones, güey. Hermano, pues sí, o sea, todos los que están vendiendo en línea de estas grandes empresas, Mercado Libre, Amazon, ¿no? Oye, hablemos de la industria farmacéutica. Puta, puta, loco, no, mames, la industria farmacéutica ahorita triplicó sus pinches ganancias. Pero se están regocijando, se están bañando en billetes, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y estas son cosas que no estamos viendo, que no son visibles para la población general. Imagínate, México gastó 120 mil millones de pesos en comprar vacunas, güey. 120 mil millones, nomás este pinche pueblo bananero, país bananero en que vivimos, güey. ¿Cuánto gastaron los primer mundo, güey? Sí, ¿no? No, mames, carajo. Pero bueno. Es un tema aparte, güey. Sí, ya lo tocaremos en otro momento. Exactamente. Pues amigo, ¿concluimos? Sí, nada más, estas estadísticas las estamos lanzando ahí para que se den cuenta que realmente la salud es una cuestión de todos los días. Todos los días. El coronavirus y preocuparte por tu salud es irrelevante si no te estás preocupando por las enfermedades cardiovasculares, por la diabetes, por otro tipo de enfermedades respiratorias. Porque así es, quien es vulnerable a una enfermedad es vulnerable a todas las enfermedades. Sí, seguro, seguro. Entonces hay que cuidarnos, sí tenemos que cuidarnos, hay que ser responsables de nuestra salud y hay que tomar las medidas que son necesarias preventivas. No solo si te da coronavirus ya piensas que te vas a morir, hay otras enfermedades que pueden atentar en mucha mayor medida. Lo que queremos es que no asustarlos y ya le estás diciendo, si no te da el COVID te vas a morir. No, pero es para que se den cuenta realmente, si no ha habido pánico por enfermedades que están arrasando realmente con vidas año tras año en el mundo, si no ha habido pánico por eso, ¿por qué estamos realmente sufrimiendo al pánico por eso? ¿Por qué nos estamos atacando ahorita cuando debimos haber atacado a los pinches chetos, a la pinche coca, al prohibir la Coca-Cola, prohibir las pinches galletas, prohibir toda esa madre? Eso es lo que debimos haber prohibido desde el principio. Mi obesidad empezó desde que yo tenía cinco años, seis años, porque me daban puras esas mierdas. Nos matan las industrias y nuestra elección de aceptar. Claro, y ahí no decimos nada, ahí no nos atacamos de, ay pinche COVID idiota, ¿por qué andas a comprarnos ahorita? Eso es lo que de verdad es verdemos. Las cosas que en verdad te importan, pero bueno, como siempre, esperamos que la salvación venga de afuera y no hacernos responsables y no. Sí, eso es lo que está pasando, ¿no? Se culpa al otro, siempre buscar la culpa en el otro. Sí, o tú no te pones en cubrebocas y por tu culpa me estás llevando la chingada, mientras te estás tragando una pinche cocona así bien fría. Sí, o te estás empedando, ya sea aislado en algún otro lugar, yo qué sé, ¿no? En fin, se trata de eliminar estos prejuicios, de hacernos realmente responsables. Si vamos a hablar de responsabilidad social en torno a la salud, empecemos por nosotros mismos y empecemos cambiando nuestros hábitos, empecemos mejorando nuestro estado de salud justamente para no entrar en las estadísticas del coronavirus o cualquier otra enfermedad. Hay que cuidarnos, ¿no? Sí. Y no con el miedo, porque el miedo realmente no aporta absolutamente nada a nuestra salud, pero para nada, no hay aporte. Si quieren tomar conciencia e informarse y hacerse responsables y tomar las medidas que consideren necesarias para justamente prevenir la propagación de este virus, háganlo, pero háganlo sin miedo y háganlo con verdadera información. No informándose con memes en Facebook o por ataques que vieron en un post en Facebook o lo que sea, ¿no? Hay que informarnos adecuadamente, sin odio. Y mucho amor. Exactamente. Hay que tener amor, compasión, empatía, aceptación, responsabilidad. Es lo único que nos puede realmente sacar de este y de todos los momentos difíciles venideros, porque la vida es así, es fluctuante, hay altas, hay bajas y tenemos que aceptarlo. Como reímos, lloramos. Amor fátil. Exactamente. Muy bien, muy bien. Pues amigos, si te parece bien con esto, concluimos y me gustaría pasar a mi dato curioso, que justamente tiene que ver con esto que hablamos de la compasión, la empatía y el amor. Fíjate que sucede que, te digo que mi papá, lo hicimos por él el sábado después de que nos enfermamos, entonces el domingo ya estaba aquí en casa, el lunes falleció una de sus hermanas, falleció por negligencia médica, el año pasado le hicieron una intervención, no le hicieron bien, le dejaron la vejiga abierta y estaba goteando orina y se pudrió por dentro, ¿no? Entonces es lo que te digo, o sea, la vida es así. Sí. La vida es así. Entonces ya todos sabíamos, ya estábamos preparados para el momento, pero pues resulta que cuando fallece fue el lunes, mi papá pues estaba en casa, no podía salir y pues eso le pegó mucho, ¿no? Aparte pues se murió su hermana, más pequeña, más pequeña que él pues, pues muere su hermana, no puede ir ni al velorio, no puede, no, bueno, no hubo velorio, fue directamente, pues por estos temas, fue directamente el entierno, ¿no? No pudo oír temas ahí, ¿no? Él desde el lunes hasta el miércoles, lunes, martes y miércoles, mi papá estaba saturando bien, andaba saturando chido porque mi papá fue militar, entonces es un hombre acostumbrado a la fuerza, ¿no? Entonces es muy, muy fuerte mentalmente también y físicamente, pero pues se lo comió, carnal, se lo comió, güey, y desde lunes, martes y miércoles, saturando bien bajo, güey, 70, güey, no subía, güey, 70, a no le estábamos dando nebulización y le tuvimos que empezar... ¿Qué una buena saturación de oxígeno es de 90 para arriba? De 90 para arriba, 80 y algo si fumas y para arriba, ¿no? 88, 90, también no es que estar clavando en ese pedo porque a veces saturamos más, saturamos menos. Entonces, y sobre todo cuando nosotros que vivimos en la altura y que vivimos en este pinche lugar contaminado, pues también no es que estemos la respiración más chingona del mundo, ¿no? Pero bueno, deprimido, hermano, se lo estaba comiendo la depresión, güey, yo lo veía ya chiquito, o sea, chiquito, acostado y chiquito, hermano, no dormía ya así, no lo vi con ánimo de nada, carnal, y dije, no, no voy a dejar que mi papá se me muera, pues no, la chingada, no ahorita, ¿no? Que sea cuando tenga que hacer, pero si hay algo que puedo hacer, pues lo voy a hacer. Y agarré, me senté con él, empecé a platicar con él de esto justamente, de las emociones, lo que hemos platicado, un amigo, de este tema, que es de las emociones, justo esto que ahorita compartimos, de cómo se procesan, de cómo las tenemos, de que nos forman, ¿no? De que en verdad nuestras emociones son las que nos forman, porque de ahí venimos. Y le digo, ¿y sabes qué? Yo tengo algo que te puede servir mucho para la depresión, es la psilocibina, es un hongo, le expliqué todo. Qué controversial. Controversial a más no poder, le expliqué todo lo que estamos haciendo, ya le conté que yo llevo dos meses haciendo microdosis, le conté todos los beneficios que he sentido, porque los he sentido, lo hemos platicado, amigo, de verdad se sienten los beneficios. Es real, no es mental, es real. Y pues tan mal estaba, pobrecillo, que me dijo, pues ahora le va. Le di una microdosis, ese fue un día, fue el jueves, me parece, sí, sí, fue el jueves. Entonces, viernes, para el sábado, hermano, mi papá ya andaba sonriendo, ya andaba regañando a todo mundo, carnal, ya andaba haciendo cosas. Es cuando te da gusto ya que te regañen. Carnal, completamente, completamente. ¿Y qué crees que, bueno, ahorita está descansando porque son cinco días comidas y dos días descansando, ¿no? No, hermano, una semanita me bastó para ver a mi papá arriba, una semana para verlo recuperar su ánimo, para verlo recuperar su pensamiento, está pensando, está leyendo, estamos platicando mucho, ¿no? Estamos compartiendo mucha información. Y la verdad, yo sentí que esos tres días mi papá ya se me estaba consumiendo porque la depresión te mata en un día, hermano. O sea, no, mames, la depresión es un puto perro que está dispuesto a morderte y te apendejas y te muerde, güey, y te come, güey. Sí, sí, seguro. Entonces, bendito Dios por la psilocibina, bendita la tierra por el entendimiento de la psilocibina y una prueba más, hermanito, una prueba más de que veo a mi papá más tranquilo, plano neurogénesis, carnal, lo está recuperando, güey. Qué chévere. Y hoy empecé con mi mamá, le di su primera microdosis y pues ya les platicaré la otra semana cómo están. Sí, seguro. De hecho, ese va a ser un buen tema para platicar, ¿no? Acerca de nuestra experiencia con el microdosaje. Sí, sí, sí. Y pues eso, ese es mi dato curioso, que la verdad, soy testigo una vez más de cómo la psilocibina es magia. Es magia pura de nuestra madre. Sí, 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 completamente, amigo. Excelente, hermanito. Eso, amigo. Muy bien, pues vamos a este. Y bueno, tampoco quiere decir que estés aconsejando a la población. No, no, no. Cada quien decidirá, definitivamente sí tiene buenos efectos. Yo me hago responsable por mí, por mis papás y por lo que pueda suceder. Que no le quedaría mal a la humanidad. A la humanidad. Oye, si muy probablemente de ahí venimos. Ya tenemos un programa especial, porque sí vamos a hacer algo, sí tenemos elementos cositas. Sí, sí, merece su espacio, su tiempo. Pero hay que hacerlo más en la medito. Perfecto. Sí, sí, y eso, amigo. Ahora, vamos con nuestras recomendaciones. Yo quiero recomendar una animación muy bella que vi en este tiempo de confinamiento, ¿no? Cuando estamos guardando por padecer esta enfermedad. Una animación bellísima. Es una adaptación del libro del autor Khalil Gibran o Khalil Gibran-Jalil. Khalil Gibran-Jalil. Exactamente. Ese güey. Oye, me he dicho mal cosa. Es una adaptación del libro del profeta. Ah, ok. Que tiene, me parece, le recomiendo el libro, la verdad es que es bellísimo. Básicamente, o digamos, en un resumen muy pequeño, trata de un profeta que abandona un pueblo donde ha vivido por bastante tiempo. Y al momento de su partida, la gente de la población se acerca a él y le pide que antes de partir que les hable de distintos temas, ¿no? Entonces, digamos que trata muchos temas. Habla del amor, del matrimonio, de los hijos, del trabajo, del arte. ¿El profeta? Ajá, y es una, es un viaje introspectivo, poético sobre estos temas, desde una visión muy espiritual, por así decirlo. Ah, qué bonito. Para mí, por mucho tiempo, este libro se volvió una especie de Biblia porque, pues es un recordatorio de cómo recibir ciertos aspectos que son esenciales de la vida. Pero desde, pues con mucha conciencia, realmente, y con el amor, siempre partiendo del amor. Realmente, no sé si tenía mucha influencia sufista, por así decirlo. Pues él era indio, ¿no? Sí, sí, o de Medio Oriente, me parece. Creo que es de Medio Oriente, realmente. Habrá que buscar dónde es este, a ver, vamos a buscar rapidísimo. Es libanés, es libanés. Ah, mira, ok. Es libanés, pero bellísima la forma en la que escribe, muy poético este libro, y esta animación es una adaptación justamente de esta obra del autor Khalil Gibran, y se llama El profeta de Khalil Gibran. Ah, mira, qué bonito. Supongo, no sé si esté en español, yo me imaginaría que sí, es una animación que al parecer sí tuvo bastante auge en algún momento, es del año 2014. Y si no, que coman silocibina para que les, para que les llegue los olales. Voy a buscar el enlace para ver si está en YouTube o en algún lugar, yo lo vi en una plataforma gratuita, pero sin subtítulos al español, entonces vamos a buscar un enlace que tal vez puedan encontrarlo, pero es la animación, ¿no? De la adaptación del libro del profeta de Khalil Gibran, les recomiendo ambos, tanto el libro como la adaptación de animación, bellísimos. La verdad es que es un viaje muy, muy bello, y hay mucho aprendizaje, mucho conocimiento ahí también. Esa es mi recomendación. Ok, súper, muy bien, muy bien, fíjate que ahorita la espiritualidad pues es más que nunca necesaria. Claro. Mi recomendación, más, más, les voy a poner, les vamos a dejar aquí abajo, una liga para ejercicios de respiración, que ahorita más que nunca son muy buenos. Bueno, solamente me gustaría comentarles que no necesariamente si tienen COVID los hagan, sino siempre, porque hay que recordar que la respiración es la base de la vida. Sí. Podemos pasar hasta un mes sin comer, hasta una semana sin tomar agua, pero chíngense más de cinco minutos y ya se los cargó el payaso, sin respirar. Entonces, la respiración es fundamental y más que ahorita que nunca, respirando nos ayuda a controlar la ansiedad, respirando nos ayuda, la depresión no, pero sí la ansiedad, que también va pegadita, o sea, va juntos con pegados. Entonces, la meditación es muy buena y la meditación ayuda mucho justamente porque uno está en consciente de su respiración. Claro. Entonces, es parte de, ¿no? Entonces, les vamos a dejar acá abajo unos ejercicios de respiración, son muy sencillos y son muy, muy, muy buenos, ¿eh? Yo lo vi con mi mamá, mi mamá está haciendo sus ejercicios de respiración todos los días y la verdad, ahorita ya está saturando a 95, satura más que yo, yo saturo a 92, güey. Y mi mamá está toda madre, de 70 a 95, carnal. No, súper bien, qué bueno. Entonces, les vamos a dejar acá los ejercicios de respiración y eso, aprender a respirar, aprender a respirar con el diafragma, pero respirar, 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 respirar así. No, es bellísimo, tus niveles de energía aumentan, la condición física. Y una más, lo que habías dicho, los bañitos de sol, 10 minutitos al sol entre las 10 y las 12 del día, después de las 12 no porque está muy duro, pero entre las 10 y las 12 del día, unos 10 minutitos porque nos da vitamina D y la vitamina D es fundamental. Hay que exponer los antebrazos, o sea, que haya exposición de la piel directa y también depende la exposición o el tiempo de exposición al sol depende mucho también de la test de la piel. Ah, ok. ¿No? Digamos que entre más morenito, más tiempo. Ah, sí, claro, por la melanina. Digamos, entre más blanquito, pues más susceptibles al sol. Y no se vayan a poner bloqueador porque pues de nada va a servir, ¿no? La cámara nomás son 10 minutos, no les va a dar cáncer. Digamos, de 10 a 20, 25 minutos. Ándale, sí, sí, un ratillo ahí que se pongan y justamente ahí pueden hacer los ejercicios de respiración en el momento en que se están dando su bañito de sol. Desconéctense un ratito, cero celulares, esa media hora, dénsela para ustedes, ya sea meditando, ya sea respirando, ya sea lo que sea, pero dénsela. Caminar descalzos en la tierra también, bueno, quienes tienen jardín o oportunidad de caminar descalzos en la tierra también es una excelente práctica. Porque eso y justamente recibiendo los rayos del sol es algo muy, muy bueno. Listo. Pues amigo, ¿concluimos? ¿Concluimos? Pues bueno, creo que nos queda también como reflexión pues todo esto que estamos viviendo. Creo que la mejor forma de llevar cualquier situación es a través del amor y no a través del miedo. Creo que es un momento en el que tenemos que dejar de estarnos señalando, dejar de atacarnos con prejuicios, dejar de sucumbir al miedo, ¿no? Y de adjudicarle la responsabilidad de nuestra salud al prójimo. Es un momento en el que tenemos que hacernos responsables de nuestras vidas, de nuestra propia salud y empezar a amar en lugar de odiar. Porque son momentos difíciles, la pandemia es una cosa, pero yo creo que lo más difícil viene en camino. Y todos estamos juntos en esto. Y tenemos que estar con mucha fortaleza colectivamente. Entonces hay que unirnos, no hay que dividirnos más de lo que ya estamos realmente, hay que vivir en amor y no sin él. Eso es todo. Pues amigo, esto fue Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Muchas gracias. Muchas gracias.